Oye que buena Nunca he podido superar tu engaño Tus mentiras son las que me dañan mal Nunca he podido superar tus besos Tus caricias son las que me hacen llorar Tú no entiendes del amor No tienes corazón No sabes que es amar Tú te burlas de mi amor No tienes corazón No sabes que es amar Yo un garcía y su banda sonidera Y el grupo Sabor impresionante Grupo Los Hip Hopes Nunca he podido superar tu engaño Nunca he podido superar tu engaño Tus mentiras son las que me dañan mal Nunca he podido superar tus besos Tus caricias son las que me hacen llorar Tú no entiendes del amor No tienes corazón No tienes corazón No sabes que es amar Tú te burlas de mi amor No tienes corazón No sabes que es amar No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón Gracias.